Incluso caminando en el transcurso del viaje, observamos la gruta, una gruta acá en la ortería. Mesas para hacer un asadero, al fondo podemos observar donde se pueden hacer los asados y acá están las mesas para absolutamente servirse, para que ustedes crean conveniente. Esta es una pista que cuando se lo requiere también se le puede poner una carpa, este es al aire libre. Le vamos a mostrar también la otra pista que tenemos para, de una forma maravillosa también, realizar algún evento artístico. Los cipreses en la cabaña de mar, tenemos para disfrutar de todo, miren. No es preciso estar en Galápagos, acá tenemos las tortugas también, de piedra, en esta ortería sin mar, que está a nivel de Bolívar. Bueno, acá estamos en la pista, pista privada. No se puede apreciar muy claro por el asunto de que estamos encerrados. Pero sin embargo, ustedes ya van observando, la estructura de la pista. Para cualquier evento realizarlo acá. Una mirada panorámica, desde la pista del baile, miren. San Miguel de Bolívar, con esta ortería en pleno centro, sin mar, en el barrio San Antonio, vía a Lourdes. Hay una pista más amplia, en la plena vía, justo a la ortería, en caso de querer tener más amplitud. Este camino se ubicaría, y ahí están las cabañas fijas, en donde también pueden estar bailando, o realizando cualquier actividad. Es decir, hay una variedad de distracción, distractivos, y facilidades para realizar cualquier evento social. Aquí observamos la ostería de mar, esta es la vegetación. Con cabañas, al fondo, para hacer cualquier tipo de asado, o estar en compañía de la mejor pareja. Aquí observamos otra, otra cabaña. Estos son los pasados, en donde podemos caminar.